en el mismo día del bronce olímpico. ¿Cómo andás? Y felicitaciones, maestro. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento, muy contento, porque nos costó mucho, 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 mucho haber logrado lo que logramos hoy, así que imagínate la felicidad que tenemos. Gastón, aprovecho y te agradezco porque allí en Japón es la madrugada argentina y no dudaste en atendernos. ¿Y qué sensación te invadió cuando te calzaste la medalla? ¿Qué sentiste? ¿A qué te hizo acordar? ¿Qué viviste? Un montón de cosas. Un montón de momentos buenos, malos, un montón de personas, un montón de emociones, digamos, que bueno, significa mucho, este equipo significa mucho para mí y el regalo que nos hicimos con esta medalla, la verdad que es algo increíble y bueno, en ese momento verla colgándomela fue como hacer realidad un sueño en muchos años. Gastón, ¿y qué se te pasó por la cabeza cuando sentiste, o a ver, mejor dicho, ¿cuándo comenzaste a dimensionar que eran olímpicos, que eran medallas de bronce, algo que todo el mundo sueña y que ustedes lo pudieron hacer? Digo, te pusiste la medalla. ¿Y cuándo tomaron dimensión de lo hecho? Sí, creo que con los días vamos ahí tomando dimensión, como que el momento fue súper emotivo y cada minuto, cada rato que pasa, creo que vamos a ir entendiendo más y más de lo que acabamos la hora hace un rato, así que nada, creo que eso es algo que va a llevar tiempo y que lo vamos a terminar de entender seguramente un poco más adelante. Gastón, ¿y cómo, a ver, porque para vos no debe haber sido fácil los últimos partidos, por lo vivido, por lo que te tocó pasar? Digo, yo hacía referencia recién en la unión de grupo que ha tenido este equipo, ¿no? Digo, desde la preparación hasta el final, digo, todo lo que se vivió hoy, lo que te tocó vivir particularmente a vos. Este, la verdad que sí, fue difícil para mí, sobre todo en el momento de la expulsión y ese rato hasta que terminé ese partido. Esos minutos fueron muy duros, yo sabía, sentía que no podíamos ganar el partido con un jugador menos desde que prácticamente empezó el partido. Decía algo que pudiéramos, pero algo me decía, no hay forma, es imposible ganarle un equipo como Sudáfrica con un jugador menos todo el partido. Claro. Pero el equipo hizo lo que parecía imposible y, bueno, obviamente cuando terminé ese partido fue todo lo que era tristeza se transformó en emoción y a partir de ahí en deseo de que pudiéramos coronar ese partido épico con una medalla, porque habíamos demostrado que realmente lo queríamos y que lo merecíamos, por supuesto. Gastón, y a ver, cuando ves la medalla, porque debe ser una sensación tan hermosa, cuando ves la medalla no solamente colgada, cuando la ves, ahora me imagino en la Villa Olímpica, cuando la ves, ¿qué le decís? Porque debe ser increíble tener una medalla olímpica, ¿no? ¿Le hablás o no? No, todavía no le dije nada, pero la miré nomás cuando me la estaba por colgar y, bueno, me pasó todo lo que te dije hace un rato por la cabeza y, bueno, después la tuve colgada hasta hace un ratito que llegamos y ya la dejé en el cuarto para bajar a cenar y todo lo que estamos haciendo. Gastón, contame, ¿qué tiene este grupo que lo hace tan particular, que lo hizo tan distinto, que desde la preparación hasta colgarse la medalla de bronce, ¿qué tiene este grupo de distintivo? El grupo, como muchos otros grupos que en los que he estado es muy unido, es muy unido y creo que tuvo la capacidad de creer ciegamente lo que estábamos haciendo de creer en cada uno, de creer en el compañero, se creó en una energía interna que contagia un montón todo el tiempo y en los momentos más difíciles fue donde se vio esa unión y creo que por eso fue que pudimos lograr la medalla. Gastón, a ver, hoy cuando ves el hecho consumado y lo que le ha tocado vivir y consagrarse con ser medallistas olímpicos, con este bronce, ¿qué fue lo más duro, en algún momento lo dijiste cuando te saludé recién, lo más duro que tuvieron que atravesar? ¿Qué fue lo, digo, valió la pena pasar por esto? ¿Qué cosas que le cuentes a la gente que hay detrás de un deportista olímpico y de tantos esfuerzos hechos? Voy a tratar de, a ver, me voy a enfocar más en este último proceso porque si lo hablo desde lo personal son muchísimos años para atrás de superar muchos obstáculos, pero creo que este grupo se fortaleció con el año de pandemia, creo que supimos aprovechar mucho el tiempo que estuvimos encerrados haciendo reuniones por Zoom, que apenas tuvimos autorización para circular, nos empezamos a juntar a entrenar, apenas pudimos viajar a Buenos Aires, agarramos los autos, los del interior, nos fuimos en auto, haciéndonos cargo nosotros de, digamos, de esa parte, tratando de poder aprovechar el tiempo y de ganar tiempo, digamos, de cara a lo que teníamos que enfrentar después, ¿no? Ahora, qué increíble lo que estás contando, ¿no? Poner plata en su bolsillo porque el resultado final era el sueño de una medalla, ¿no? Es increíble eso, digo, para el deportista que lo está escuchando, es sentirse identificado plenamente, ¿no? Sin duda, en ningún momento lo dudamos, sabíamos de la situación por la que estaba atravesando el mundo entero, y bueno, con la propuesta del entrenador, de Santi Gómez Cora, de empezar a juntarnos, dijimos, bueno, sí, nosotros tal día podemos ir, encontramos la forma de, bueno, la Guardia nos consiguió donde alojarnos, y bueno, así fue como a fines del año pasado fue que empezamos a juntarnos a entrenar, y bueno, nada, después sí, ya a principios de este año ya arrancaron las competencias y todo, y ya se tornó todo un poco más fácil porque había pequeños objetivos a corto plazo, que fueron todos los torneos que fuimos pasando hasta el Juego Olímpico. Gastón, ¿y qué cosas más tuvieron que poner en su bolsillo para hacer este sueño realidad? Para la gente que está escuchando y para que aquel deportista que lo está escuchando se siente identificado y que se pueda muchas veces lograr, cuando parece que la corriente va para otro lado, pero el esfuerzo, la pasión, el convencimiento muchas veces lo pueden. ¿Qué más sacrificaste particularmente vos de tu vida para este sueño? Quiero escuchar tu historia también. Sí, a ver, yo de ahí con mi vida, o sea que imagínate que, a ver, sacrificio para mí, yo hago lo que me gusta. Claro. Sí, obviamente que está al lado del sacrificio porque cada vez que voy a ir a cancha a entrenar, si no, digamos, dejo todo lo que tengo en ese momento, trato de forzarme siempre al máximo, todo, pero a la vez algo que disfruto, que hago porque me gusta, entonces yo no lo veo como un sacrificio, pero por otro lado es el esfuerzo que sí da sus frutos en algún momento de la carrera, obviamente. Así que es lo que yo hago, digamos, si hablamos de sacrificio y un montón de veces me he tenido que perder de fiestas, de momentos, de cumpleaños, de cosas con mis amigos, con mi familia, por viajes, por el que tengo que entrenar y cosas así, pero bueno, es una elección de vida y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Así que por ese lado no lo veo como un sacrificio, pero sí tomar una decisión y dejar de hacer algo en pos B. Qué bárbaro, ¿no? Gastón, y la parte final quiero preguntarte, en este contexto y en lo que significa esta medalla, ¿para qué sirve esta medalla para el rugby? Digo, ¿para qué puede cambiar a partir de ahora? No solamente para ustedes que fueron precursores en esto, sino también para el rugby en sí, para el deporte en sí. ¿Para qué puede cambiar? ¿Y qué puede cambiar esto? Yo creo que sí sirve un montón, sirve para, creo que estos tres días mucha gente vio los partidos que jugamos, mucha gente se emocionó con nosotros y sin duda eso hace que el deporte crezca, tenga más difusión y demás, y eso es muy bueno, así que no tengo dudas que más allá de que nos llevamos una medalla, le demostramos a la gente lo que somos y lo que dejamos adentro de la cancha y eso contagia y también es algo que rescatamos y que nos llevamos con un trofeo también de acá, ¿no? Gastón, ¿siempre jugaste al rugby? ¿Desde qué edad lo hacés? Desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? ¿Y sos de Córdoba capital? Sí. Mirá vos, mirá vos. ¿Cuál fue el primer contacto con la familia después de la medalla? ¿Qué te dijeron? Desde los amés, tenemos un grupo de la familia, los amés de la cancha, del estadio, y nada, todos muy felices, muy felices por supuesto, tengo una familia espectacular que siempre me acompañó, siempre en las buenas y en las malas, cuando yo estoy mal, se ponen mal por eso, cuando yo estoy bien, disfrutan conmigo de la felicidad, así que hoy para ellos fue un día de fiesta como para nosotros también. Y en este aspecto de la importancia de la familia, de saber, de estar en los momentos más, porque acá se combinó todo, digo, particularmente para vos, desde la angustia de la expulsión de perderte la definición al hecho de coronarlo con la medalla, o sea, digo, esa ebullición de sentimientos que han pasado en un par de horas, de días, digo, ¿qué te dijo tu familia, qué los compañeros, digo, qué le dijiste vos a tus compañeros después de esta hazaña que han conseguido? Gracias. Eso le dije. Le dije gracias, nada más que eso. Gracias porque me hicieron feliz. Esa es la verdad. Mirá vos. Mirá que toda una declaración, ¿no? Digo, el hecho de... Le dije gracias porque me hicieron feliz. Mirá vos, ¿no? Sí. Es que así fue, tan simple como te lo digo. Mirá vos. Mirá vos. Qué bárbaro, Gastón. Y tener una medalla, tener una... Quiero que con esto me finalices la nota. Tener una medalla colgada, olímpica, que son muy pocos los que han tenido esa suerte de tenerlo. ¿Es como tener qué? Es como vivir un sueño. Mirá vos. Es como vivir un sueño y tenerlo en la mano. Mirá vos. Mirá vos. Te iba a decir, juguemos un poco y soñemos un poco y vos justamente me dijiste, es como tener un sueño y tenerlo en la mano, ¿no? Qué linda definición, ¿no? Así es. Te quiero agradecer mucho por este contacto, como cordobeses de la región esta que nos une. Tener un cordobés con una medalla nos representa y mucho. Y agradecer tu generosidad por atendernos en un momento de mucha euforia, en la madrugada tuya, en el mediodía nuestro, pero para acercarnos a un logro trascendente para el deporte y para el rugby. Te agradezco mucho y muy atento, negro querido. Un gusto, un gusto, loco. Un abrazo grande para todos. Que andes muy bien y a disfrutar, ¿sí? Gracias. Chau, chau.